De ayer, las cosas no son como antes La vida me ha hecho crecer Para dar lo más importante Hoy vivirá mi fe Por siempre reinará la esperanza Y yo esta esperanza se merece Porque en ti está mi confianza Tengo tanto que agradecer Porque tembló un nuevo amanecer Por todo lo que me está Por lo que me colombra Porque estoy enamorado Tengo tanto que agradecer Por las cosas hermosas que quiero perder Por la luz de mi venida Mis tristezas que ha reído Te lo haces con la vida Quiero una lluvia caer El sol quiero ver a la mañana Si vivo es porque eres bien Y en tu paz mi alma descansa Tengo tanto que agradecer Porque tembló un nuevo amanecer Y por todo lo que me está Por lo que me colombra Porque estoy enamorado Tengo tanto que agradecer Por las cosas hermosas que puedo perder Por la luz de mi venida Mis tristezas que ha reído Te lo haces con la vida Y por todo lo que me colombra Y por todo lo que me colombra Porque tembló un nuevo amanecer Por todo lo que me colombra Por lo que me colombra Porque estoy enamorado Tengo tanto que agradecer Por las cosas hermosas que puedo perder Por la luz de mi venida Mis tristezas que ha reído Te lo haces con la vida Por la luz de mi venida Mis tristezas que ha reído Te lo haces con la vida Por la luz de mi venida Mis tristezas que ha reído Te lo haces con la vida Vida.